Me adelanta la mirada, hacerme el tonto para que si a mi no me importa nada Prefiero vivir y perder que no haber vivido nada Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Como el aire y el viento, síndrome con la sin dirección, pisado y sediento Lo mismo que ver una mano sin alma en el cuerpo Sin te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí Andas en mi cabeza, nena, todas horas No sé cómo explicarte Cuando me da vuelta, tú me descontrolas Me la paso imaginándote Contigo me casé Y por siempre te amé Hablas en mi cabeza Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto preguntándole a la vida si volverá Y sufro como no te imaginas amor Tengo sentimiento Tengo sentimiento Sin decirme nada sin saber un porqué Dime la verdad si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y si mi mente falla, mi corazón no quiero que te vayas Y no eres la razón, solo pido perdón Ya ni duermo al saber que a mi lado no estás Noches de llanto, preguntándole a la vida si volverá Y sufro, como no te imaginas amor Tengo sentimiento, dime como aguantar tanto dolor Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Y te vas, sin decirme nada, sin saber un por qué Dime la verdad, si fui yo el que fallé Perdóname, solo quisiera ver tu corazón Perdóname, solo quisiera ver tu corazón El que sabe Dijayayo, Dijayayo, el que produce solos ¡Ajá!